La homosexualidad Cuando crezcas y te hagas grande vas a ser la más guapa de todas tendrás un montón de pretendientes y tú elegirás al más simpático y guapo de todos ¿Y si me gustan las chicas? La homosexualidad La homosexualidad es una orientación sexual y se define como la interacción o atracción sexual emocional, sentimental y afectiva hacia individuos del mismo sexo En mitológicamente la palabra homosexual es un hídrido del griego homos que quiere decir hombre o igual que yo y no como alguno creía derivado de su antiguo latino homo que quiere decir hombre y del adjetivo latino sexuales lo que quiere decir una relación sexual y sentimental entre personas del mismo sexo incluido el lesbianismo Se le llama homosexual a la persona que siente atracción erótica hacia las personas de su mismo sexo pero que se sabe miembro de su sexo a diferencia del transexual que se siente atraído por las personas de su sexo pero que se cree miembro del sexo contrario Por lo tanto creen que están erróneamente en ese cuerpo Bien, ahora pasamos al tema de las causas de la homosexualidad La primera causa es tener una madre sobreprotectora La segunda, abuso sexual o violación La tercera, padre violento hostil, alcohólico o muy distante La cuarta, timidez extrema casi siempre condicionada por un mal desarrollo físico ya sea en niños muy delgados o muy obesos La quinta, madre con trastornos emocionales que no transmiten cariño adecuado La sexta, padres que no fomentan la identificación con su propio sexo Puede prevenirse si las necesidades emocionales de los niños se satisfacen en el ámbito de la familia en la escuela o en fin en el medio donde viven no se desarrolla ahí el homosexualismo Los padres son los primeros encargados de prevenir este desorden pero en algunos casos corresponde a otros familiares a maestros o catequistas orientar adecuadamente a estos niños especialmente en los casos de familias que no estén capacitadas para cumplir con esta función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!